Sácame de esta duda mi amor, si sigo y si me lo voy a arrebatar Cuéntame de una vez por favor, si no sé que tú me quieres mirar Sácame de esta duda tu espera, que me amanezca su toco y manera Cuéntame de una vez por las dudas, si me esperas hasta ahora quien me cura Sácame Dios, si tienes ganas de llamarme Sácame Dios, si un maldoroso poder vivir dice que vas a volver Quienes de ti no sé libertadís, en gota de ti no me queda el amor de Dios O seaια de una vez en la aleja, en gota de ti no se acaba de llevar En gota de ti se me esconde la luna de Dios, que vamos a alguna locura en gota de ti Dicen que las sesiones de amor siempre repiten y dicen lo mismo Dicen que no te hizo pasar, y que te pregunto el imprimiso Dicen que se amas de luz calienta, si de verdad es tuyo regresa Dicen que estás reviviendo, es que no debo ser de caso y olvidarte Dicen que se amas de luz calienta, si de verdad es tu alegría Dicen que abrazos de cantarás de volver a verme contigo Después de aquí no se vive feliz, después de aquí no me quiero enamorar Mejor de ti se amas de la pena, después de ti no se acaba de quedar Dicen que se amas de la luna y los reyes, ya no son una locura lejos de ti ¡Muy lejos de ti! Cada mañana es un orgullo y cada paso en la distancia Me hace falta hacer la piel, con la línea de mi baño Te he guardado un pensamiento, eres el ángel de mi cuerpo Eres mis ganas, eres mis ganas, eres mis ganas de vivir ¡Muy lejos de ti! ¡Muy lejos de ti! ¡Muy lejos de ti no se acaba la guerra! Me hace falta hacer la piel, con la línea de mi baño y los reyes, ya no son una locura lejos de ti ¡Vamos! Digo que el cielo se llama la gata Desde el cielo son de la luna Llega cerca de su luna Locura lejos de ti ¡Vamos a ti!